Hola amigos, miren, ahorita me encuentro aquí en la casa de mi querida y hermosa madre que vine a probar sus ricas tongas Yo me las voy a comer en la casa Quiero sentarme y disfrutarla de la mejor manera Van a hacer las tongas súper sabrosas Yo le pregunto que si me puso bastante maní Bueno, me gusta esa crema de maní así bien sabrosa Y para el próximo fin de semana van a estar vendiendo caldo de salchicha Y para el próximo Los bollos Bueno, queremos preparar los bollos Hay que ver los pedidos Según los pedidos preparamos nosotros Y las personas aquí del COCA le pueden hacer el pedido al número de teléfono Que les voy a dejar aquí abajito Para que ustedes le hagan el pedido de mi mami Ese es el número de trabajo de ella Y ahí le pueden hacer los pedidos de ella Y ustedes pueden pedir en los comentarios que se los agregue al grupo de Whatsapp Que ella tiene para las personas que son de aquí del COCA No se reparte por otro lado obviamente Para agregarle al grupo del Whatsapp ¿Verdad mami? Así es Es verdad Sí, entonces ahí ya pueden hacer sus pedidos Realizan entregas a domicilio sin recargo Sin recargo, díganme Sí, hacen entrega a domicilio sin recargo Así que estarán al pendiente cuando ella haga sus ricas comidas para su emprendimiento Así que yo me voy a mi casa Y en la casa termino Y bueno pues miren Ya llegué a mi casa Yo la verdad quería venir a disgustarla acá Con paciencia Chuparme el huesito Pues vamos a abrirla Está súper calientita Yo me pedí dos Una para el almuerzo Y otra para mañana Es que mi mami Es que mi mami no hace todos los días Y ya estas tongas las voy a estar haciendo después de un mes Miren Qué rico Bueno pues miren Está súper rica Tiene bastante maní Está el maduro La presa Y otro madurito Así que vamos a comernos nuestra tonga No le pedí ají a mi mami Porque la verdad es que a mí no me gusta mucho el ají Está riquísima Miren amigos A Rufy Comiéndose el huesito Estaba que molestaba Y se me robó el hueso Rufy Rufino Mírenlo Rufy 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 Está que come el hueso Oí Rufino Rufino Ahora te contrapean la casa por ti Verás Estás comiéndote el hueso Hombre Rufy Milla Milla Ay tan lindo Que se me ha comido ese hueso Rufy Rufy Déjame pegarle un poquito de carne Tan lindo Y pues bueno amigos Miren yo ya me comí un poco de mi tonga Y guardé un poquito para la merienda Y miren el día está lluvioso Está lluviendo full Les cuento Que yo tenía tiempo Creo que como más de dos meses Que no comía la tonga de mi mamá Este Las que prepara ella Obviamente Porque en Santo Domingo Si comí en un lugar tonga Que son muy diferentes A las que preparan mami Porque cada persona Y cada persona tiene su forma de cocinar Entonces Ya tenía tiempo Que no comía Porque mami Últimamente no ha hecho tonga Porque se ha dedicado más A su emprendimiento Y pues Ahora que hizo Anoche me llamó Y me dice Yo para mañana tonga Y yo le digo Bueno mami Yo quiero dos Una para hoy Y otra para mañana Porque hay que aprovechar Cuando ella hace Sí No 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 comemos Miren ya Rufy Dejo el hueso Ven Rufy 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 No pasa la mano Rufy Rufy Pasa la mano Rufy Pásame la mano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dígame ¿Quiere amor? Que le quedaron unos cariñitos Al Rufy Rufy Mira el hueso No me lo dejó ya Ya no quiso Estos son como unos niños ellos Miren como le estoy dando también a ellos Qué cortito Qué cortito Rufy Rufy Miren esos dientes Jijiji Jijiji